Bueno, pues ya vamos aquí. Tony, yo me quiero bajar. Me quiero bajar. ¿Por qué vas a bajar? Porque sí. Porque, ah, ya está, mira, mucha. Ahí está, mira. Ah, viene. Hola. Chila. Ahí está caminando. ¿Qué tal, Chila? ¿Cómo estás? Con permiso. Buenas tardes. Chila. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chila? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chil? Pues bien, ahí. ¿Y qué se trajeron a él? ¿A quién, Chila? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pues ya amanecí mejor, gracias. Ah, ya, todo bien. Me cayó bien la asomada y las pastillas que me dio Fernanda. Ah, ya. Me cayó bien todito. Sí, me cayó bien. Hoy sí ya pude lavarme. Buscarla, recoger, hombre, qué tantos nervios los tuyos, digo yo. Deja de tirar las cosas. Yo creo que me enteré lo que pasó, pues, y yo les pregunté a ellos que por qué hoy no vino la Chila, a ver. Yo creo que le saqué la verdad, pues, y mira. Vine a verte. A ver qué tan grave que estás, qué es lo que hizo la Carla contigo, pues. No está nada bien. Sí, porque nosotros solo platicando estábamos cuando yo no estaba metido. Sí, porque ni avisó también que si no iba a llegar. No, nosotros ni platicó nada con nosotros, estábamos en Bachila. Estaba tiempo cuando estuviera venir, vaya que aceptó lo que hizo la Carla. ¿Lo aceptó? No, yo no fui. Que ella no hizo nada. También lo que no le comentaba a la Tona, de que ese rato que la Chila, la Carla lo golpeó, la llevamos a sobar Tona. A la Chila la llevamos a sobar, sí, la llevamos a sobar su brazo porque también se le puso morada. Sí, porque el don Fernando me dijo que no lavara, pero tenía bastante. ¿Te duele ella o bien? Ya no, ya es poquito. Ya es como que solo para me negar así bastante, sí me duele un poquito, pero ya ya pude lavar así, aunque despacio me costó, pero sí laves. ¿Te lavaste? Tenía bastante ropa y me... Sí, me entonaba la ropa. Como solo yo la que lavo. Mi mamá me cuida a la nena, pero ya todavía de que a pesar de que me la cuide y todavía que lave, me da un poco de pena. Sí, pero todavía... ¿Y no quería entrar? ¿Allá se quería tirar, sentía yo? Sí, me quiero quedar aquí... Sí, pura, agüirita. ¿Aquí hay sobra? Sí, hombre, es que... Donde vimos de que la golpeó, entonces a lo mejor le dijimos... Es que hace ratito le dijeron a la chila, le voy a llamar a Noel, le dijeron, porque se miraba feo, pues, que le reempujó y le golpeó su brazo a la chila, y saqué mi teléfono, yo para llamarlo, no, eh. Como él siempre nos ha dicho cualquier cosa, me llaman, váyanle. Pero, más bien me lo quebró. Pero esa como es, pues, porque todos nos dimos cuenta, entonces yo vine porque yo no quería ver qué hacíamos con la chila, porque imagínate que estaba llorando, pues, y era un dolor bastante grande. Es que cuando nomás me reempujó y, a ver, pero sí me golpeó y me lastimó fuerte, no aguantaba el dolor. ¿Por qué te, te quediste mal? Sí, donde me, donde me reempujó, saber cómo fue que, saber si, saber cómo fue, pero al ratito, pero no aguantaba el dolor, va a cancha. Sí, es cierto. No estaba llorando, estaba de que no aguantaba el dolor. Cayó así, pero cayó en una piedra. Y cayó en una piedra, como troca su tamaño en la piedra. Sí, es que había una piedra. Como estaba enterrado, se miraba chiquití. Sí, se golpeó el brazo a la chila, acababa de ver encima de una piedra, ahí fue, se pegó un gran cuentazo. Y lo hizo. Sí, hoy no quise llegar, pero no ver la cara, la cara. Ah, por no ir a ver la cara, la cara no fuiste. Sí, por eso le dije que me bajara allá. Porque haces cosas, lo que no deberías hacer, güey. Porque a pesar de lo que dices, todavía anda ahí pidiendo disculpas. ¿Cómo uno lo va a disculpar en un instante o piensa que eso va a poner mi cuentazo que me dio? Sí, chiquití, no me disculpas. Porque eso, cuando, por lo menos, el golpe que llegó la chila, ese ratito entre el dolor, no quiere saber nada, güey. ¿Qué va a querer saber? Nada, nada. Más bien ahí lo que... El dolor viene para acá, ven. Sí, más bien ganas de pegarle un cuentazo, dan. Por el dolor que también cargaba la chila, y como más ese día, Toñita no andaba, entonces. Sí, hombre, y eso que les dije, muchachos, que no iba a llegar yo, y miren lo que decían. Y es que nosotros preocupados, porque ustedes estábamos tonas. Yo también. Y tú así estuvieras... Cállate, cállate. ¿Cómo estabas preocupada ahí haciendo pleito? Eso no es que estabas preocupada. Y no agachés la cara también. Cara de sinverud, ese cacho, estoy. Pero por tal, lo hace de que uno le dé lástima. Cállate, pues, a mí no me va a dar lástima ni nada. Usted no. Por tal de que... Usted no lo hace, pero usted por lástima lo hace. Es que como ella quiere que uno le diga así, hombre, y qué sé qué. Se dicen ser amigas de uno, no lo son. Sí, hombre. ¿Vas que ella dijo que besamos mejores amigas, o chila? Sí, que yo soy tu mejor amiga, que yo te quiero, que te voy a cuidar. Chulo su cuidar. Viene, viene a lavar la ropa. No le hagas nada. Ella, oí, chica, ¿vos chila? Qué mentirosa, Carla. Ella te viene a lavar la ropa y dice... Solo porque ahorita mi mamá no está, si no dijera la verdad. Imagínate, yo ahorita, mira, ahorita terminando de lavar. Voy, si querés, vamos a ver mi ropa. Yo te extendí tu ropa, ya fue. Yo te extendí tu ropa. Es mentirosa, Carla. Ahorita está diciendo, la chila quiere lavar. ¿Entonces por qué si me ayudaste a lavar? Pues, Carla, no te da siempre pura lata. ¿Aquí hubieras estado conmigo, orina? Sí. No hubieras llevado a trabajar también, pero como a vos no te importa la vida de ella, lo dejaste de ahí. No importa, bien importa. ¿Entonces por qué la golpeaste, entonces? No te afames, si no haces las cosas, no te afames, Carla. Sí, fui querer queriendo. Parecía niña chiquita, sí, fui querer. Bien, lo dijiste con una intención, porque mirá, está contenta. Te pusiste ese ratito ahí donde golpeaste la chila. Lo golpeaste y después dijiste que no lo habías hecho. Yo me preocupé, si de que eras preocupada, eras levantado. Ahí lo dejaste tirar. Ahí sobró a Heidi, David y Kanchi que se preocuparon. Vi yo porque en el instante me dijeron que empezaron a ver qué hacía ahí, a llamarle a Noé. Y en eso está todavía de que mi golpe todavía la avienta el teléfono acá. Sí, hombre, y es que les dije, cuando se vinieron muchachos, les dije, suavilla, que por favor no andan ahí peleando. Y es lo primero que hicieron, miren. Dicen que el teléfono es mentira, ¿eh? Ay, ya se acuerdan, ¿no? ¿Y cómo es? Déjala para atrás. Se hacen las cosas y se echa para atrás. Es que cuando uno lo hace, que nos diga mejor, yo fui. No. Que dejes de estar diciendo mentiras, porque vos solo mentiras sos. Ah, mentiroso. Ahorita no, no, pero eso no va a barrer. Ahorita no va a barrer, ahorita no va a barrer. Ahorita voy terminando lavar. Como no puede mover mucho tu mano, por eso. Sí, como cuesta mucho, puede lavar ropa y barrer. Por eso, como tenía bastante ropa, mejor. Yo te ayudé, pues. Vos caras, seas mentira, vos se cae mal vos. Mira, ustedes que miran hasta con una sonrisita, lo hace como quien dice burlándose de la chila. Eso no haga vos, Carla. Gana de molestar. Yo te ayudé y estoy con su risita ahí como que de burla, güey. Hubiera yo soy chila, vos la arrastro. A ver, ustedes, si es enfermedad lo que padecen a Carla, pero sinceramente, dice, mira, como que algo especialista. Mira. Que sí que vieron... Ya ves, mañita esa Carla, mira para acá, agarrar formalidad, hombre. Vos no sos ninguna chiquitilla para que agarrase tu comportamiento. ¿Usted también? Vos, bueno, hubiera sido mi hermana, yo cada rato estuviera madreando, fíjate. Pero fíjate, cancha, que yo le pregunté a mis papás y a los desconocidos que por qué ella se comportaba enfermada, me preguntó qué tenía en el brazo. Y yo le empecé a contar y me dijo que a ver si no ella padecía de alguna enfermedad, me dijo. Tal vez una enfermedad mental. Porque, ¿por qué, me dijo, se comporta bien? Pero ya después, que eso que te hagas empujado no es nada bueno, me dijo. Sí, hombre. Tal vez tiene trastorno mental. Oscar, no tiene trastorno mental. ¿Qué tal si no hubiera quebrar una enfermedad? No, diga, mire, ¿qué tal la cabeza de la chile hubiera que había una piedra? Hubiera sido más grave. Si mirá, el golpe más frágil es en la cabeza, Oscar. Si te toca la cabeza una piedra, ay, yo ahí te caspirá. ¿Qué sabías? ¿Qué va a ser? ¿Aquí en el sentido, ve? Aquí no se envió, no se muere. ¿No se mueve? ¿Aquí en el sentido? ¿O pierde la memoria, pues? Bueno, no te han comentado a tu familia, ya vos cae la tarde, estás mal de la mente, o no? Sí, su familia está bien amable. Lo que, fíjate que un día, un día estaba diciendo, doña... ¿Mira? ¿Y nadie se está riendo con ella? La mamá de ella me estaba comentando, de que, pero sí, sí parece de una enfermedad. No me acuerdo de lo que es una enfermedad, cuando estaba chiquita, dice que le dio un resbalón, dice que... Sí, es puro asteroide, que está bien. Ajá, sí, ahí cayó así, dice que con la cabeza así, con la cabeza así, para atrás. Y desde ese entonces, al poco tiempo, comenzó, dice, pero ya ahorita creo que le está reciendo. Como que ahí, creo que, si me contaste, luego que te contaron que cuando hubo a Naciones, el doctor, no tenían donde agarrarme. Que le me... y la agarró, pero no sé que me empezó a decir la chila, que le coquieran el dedo y lo botaron, dice... Ajá, pero saber si eso será. Es un... ya... es un poco de capricho. Es capricho de ella. Para mí que es capricho. Y no te arrepentí lo que le hiciste a la chila. Me dio lástima, me da la... Por acá, saca la tuya a buscarla. A mí no crees que vos llegas así a tu cara, y deja atrás de tu maña y la baja a la morra. Porque creo que es que a mí me vas a dar lástima. Levanta la cabeza, hombre. ¿Gorra? ¿Arremolidad? Ni siquiera la levanta, primero empezamos a saltar ahí. Mal, o sea, mal cae cuando haces así su mañita, muchacho. Yo le dije todavía a la chila, te levanto. Entonces, pues, una piedrada me dio, y mi mero, mero. ¿Y qué? Tú ya lo botaste y tú ya te levantas, y sí, es que descarada todavía. Yo le dije, la levanté, pero eso ya me zampó mi piedrada. Piedrada, no piedrada. Vaya, piedrada. Ya viejita de 19 años, ya agarra formalidad, hombre, comportate. ¿Tienes los 19? ¿Tienes los 19 y dices que no? Agarra formalidad, hombre. Ya casi los 50.